Monseñor Aguer, ¿qué significa hoy recibir en la plata a un médico de la calidad de Albino? El acto que acaba de concluir ha sido una verdadera fiesta, ¿no? Realmente yo lo conocí a Albino por su obra y lo he leído, pero además oírlo ahora explicar, ¿no? Con tanta claridad, con tanta profundidad y con tanta belleza la problemática de la desnutrición y el camino para superarlo realmente me ha conmovido. Y yo creo que eso ha ocurrido con todos los que estamos, que está lleno el auditorio de la Sociedad Odontológica, me parece que es un momento interesante, ¿no? Por otra parte hay dos centros de Conin en la plata, estamos trabajando en eso y me interesa mucho que nuestras capillas y colegios que estamos haciendo en la zona periférica puedan contar con centros integrales de evangelización y por tanto también de humanización, ¿no? De hermanos nuestros que están pasando situaciones difíciles. Digo, desde la visión de la Iglesia, digo, ¿qué es lo que nos está faltando en esto en materia de humanización y en cuestiones de salud y de educación, digo, en la plata y en la Argentina en general? Bueno, la Iglesia está haciendo todo lo que puede de acuerdo a sus posibilidades, ¿no es cierto? Por cierto, acá la cuestión es otra, la cuestión es si hay una política de Estado para superar la desnutrición y si eso es sostenido verdaderamente en el tiempo. El doctor Albino explicó muy bien que no se trata solamente de dar de comer, se trata de una formación integral de las personas desde la infancia, de manera que aquí hay cosas que en cierto modo son transversales, ¿no? Pues la Iglesia apoya en todo lo que puede y por otra parte nosotros estamos haciendo un trabajo en los barrios marginales que es muy importante, procuramos con los medios que tenemos de hacer todo el bien posible, ¿no? Digo, ¿cómo está viendo la sociedad argentina en este momento? Yo creo que hay en la sociedad argentina mucha confusión, ¿no? Cada tanto se reproducen estos ciclos, en este momento veo que hay mucha confusión, que hay una decadencia cultural muy sostenida, me apena mucho la decadencia de la cultura popular porque por mis orígenes y por mi función pastoral anterior, ¿no? Yo he visto siempre en el pueblo argentino, en el pueblo sencillo, una reserva, sobre todo una reserva moral, de sentido común, de solidaridad. Hoy día eso lo veo muy afectado. Tiene que ver aquí muchos factores, la inmigración interna y de los países limítrofes, la problemática económica que no acaba de resolverse y por tanto las carencias sociales que se agravan aun cuando se las quiera disimular. Todo eso influye, ¿no? Para que yo en este momento siento que hay una decadencia en la vida argentina contra la cual es necesario reaccionar, ¿no? Y estamos haciendo todo lo que podemos en ese sentido. ¿Y cómo lo ve al Papa Francisco, digo, a nuestro ex Cardenal Bergoglio? Bueno, yo conozco a Jorge Bergoglio de hace 36 años, de manera que y hemos trabajado juntos en la Diosa y San Miguel, en primer lugar, y luego hemos sido contemporáneamente obispos auxiliares de Buenos Aires. Así que veo que en su tarea como sumo pontífice es más que nunca el mismo, digamos así. Es más que nunca el mismo. Ojalá que ese atractivo que ha despertado en la Argentina, ¿no? Muchísima gente que no estaba cerca de la iglesia, se convierta en un propósito decidido de colaboración, de participación. De manera que, bueno, yo me siento ligado a él, no solamente como un obispo, lo está al sumo pontífice, sino una corriente de afecto y coincidencia muy profunda. Y antes de terminar, le pregunto, digo, ya que estamos hablando de Bergoglio, le ha sido muy categórico, ¿qué análisis y mensaje tiene usted respecto a esta locura de asesinatos, de violencia global terrorista, ¿no? Y sí, esto no es algo que... Ahora estamos experimentando los puntos más fuertes, más terribles de esto, que ha comenzado ya hace tiempo, ¿no? Aquí hay algo tremendo en el fondo. Y veo a Europa un tanto inerme ante... Como que no reacciona del todo ante una cosa así. Esto es una verdadera invasión, ¿no? Y el terrorismo, en el caso de Francia, por ejemplo, está metido dentro de la sociedad francesa. Hay terroristas que son franceses por nacionalidad. Han nacido allí, tienen la ciudadanía y demás, son terroristas. No es fácil sacar adelante un proceso antiterrorista. Tampoco se resuelve solo con bombas, me parece a mí, ¿no? No, no es... Habrá que reaccionar de modo militar allá a ellos, no sé, pero aquí hay otra cosa más profunda, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y la visión mía tiene que ser pastoral, yo creo que tenemos que comprometernos... Hay que comprometerse a la recristianización de Europa. Francia está profundamente descristianizada, Europa también, y yo creo que de ahí viene esa especie de anomia y de asfixia cultural, ¿no? De incomprensión de los fenómenos y, por tanto, de incapacidad para reaccionar. Y, por último, se lo pido así, un mensaje a la familia, digo, a la familia platense, porque ya estamos terminando el 2015. A la familia platense. Bueno, la familia puede ser toda la sociedad platense, ¿no? Pero la familia es, sobre todo, las familias, digamos. Bueno, pero eso, digo. Las familias. Y yo también veo en esto, con dolor, ¿no?, que la familia aparece cada vez más frágil. Y la familia es el papá, la mamá y los chicos, ¿eh? Y que tienen todo lo necesario para poder vivir dignamente, ¿eh? Bueno, mi auspicio es un saludo de Navidad y el deseo de que el año próximo sea mejor, ¿no? Pero eso empieza por cosas muy sencillas y cotidianas. El doctor Albino ha hablado magníficamente acerca de eso. Empieza a que el papá sea verdaderamente papá, que la mamá sea verdaderamente papá, y que críen y eduquen con amor a sus hijos. Bueno, pero, de todas maneras, un saludo muy afectuoso a todos ustedes y agradezco la oportunidad que tengo de poder comunicarme. Hasta siempre.